Bueno, ahí tiene la esquina. Aparte Pedraza también es un jugador que nunca sabés qué es lo que va a hacer. Ayuda a Pedraza con el centro, en el área que le apreta a muchachos. La Juventud Unida, ya es nuestro goleador, Matías. Matías Digangui, dice que el partido lo gana. La Juventud Unida por 1 a 0. La Juventud Unida, en 9 minutos de este segundo tiempo, lo gana por 1 a 0, Franco.